Se ha estado discutiendo mucho a través de las redes, de todas esas, las webinars, como le llaman ahora, ¿verdad? A las conferencias vía, las conferencias virtuales, ¿no? Que se están haciendo. Se ha criticado el hecho de que se está trabajando en el sistema judicial vía virtual, a través de la virtualidad, que la primera fase y la segunda fase de, todavía la segunda fase de la apertura de la desescalada en el sistema judicial no contempla la presencia física de las partes en los tribunales. Ha habido muchas críticas a la justicia con relación a esto. Se ha dicho que todo el mundo está abierto, que se está cumpliendo con las normas de bioseguridad y que la justicia no debe ser la excepción. Y ahora se está manejando la idea de que la virtualidad pudiera estar afectando principios fundamentales en los que se basa el proceso, sobre todo el proceso penal. Uno de los principios básicos más afectados, según los que critican esta parte, es la interactuación, o sea, es la inmediación o la intermediación. Es decir, la intermediación o inmediación, lo que prevé es que el juez tiene que interactuar con la prueba de manera directa e inmediata cuando se está en un proceso. Ahora mismo, para llevar una medida de coerción, para que ustedes tengan una idea, lo que los abogados hacemos es que escaneamos los presupuestos, que son documentos, la mayoría de las veces son documentos, y entonces se escanean, se preparan un archivo PDF y se envía a una dirección de correo electrónico que tiene la OSAD, que es la Oficina de Servicios de Atención Permanente. Esa OSAD le hace llegar a través del correo institucional al juez esos presupuestos y entonces en la oficina del abogado, el abogado que la defensa, en la oficina del abogado del actor civil, que es el otro abogado, pues ahí se arma el debate y el fiscal o los fiscales que han estado en la persecución del crimen, del delito que sea. Eso crea una situación de que la intermediación no es tan correcta como ocurriría en el aspecto personal, físico, porque cuando yo hablo de manera virtual en una de estas plataformas que se han puesto de moda para este tipo de trabajo, como el caso del Skype, que lo usamos muchos acá en Telenor, como el caso del Zoom, como el caso de Microsoft Teams, o como el caso del G Suite, que es de Google, siempre hay un espacio, un vacío, ¿no?, en el que el sonido pues tarda un poco en llegar a quienes están sirviendo de receptores. También hay otro problema y es el hecho de que si hay un desgrado de la señal de Internet, también eso afecta y es muy probable que la información que tú hayas planteado, que tú hayas dicho, pues no va a llegar de manera adecuada. O sea, hay muchas cosas. Ahora, en principio, cuando la situación del COVID era sumamente terrible, había que entender que la justicia no debía de detenerse y como tal no se detuvo, porque se podían llevar cuestiones de avias corpus, amparo y medidas de coerción para no dejar de cumplir con las 48 horas que debía permanecer únicamente detenido antes de presentarse ante el juez una persona que lo hubiese sido por una agencia de investigación o por el Ministerio Público, lo que quiere decir que se cumplió con eso. Ahora, ya ha habido una desescalada, ya ha habido una apertura. Yo pienso que hay cosas que no pueden seguir en la virtualidad. Decía Francis ahorita, fuera de cámara, hay cosas que no se pueden, que no hay manera de que tú la trabajes adecuadamente. Por ejemplo, el caso de las objeciones. En materia penal, la litigación implica un momento en que si hay una falta del litigante que está presentando un asunto, usted puede objetarla. Pero las objeciones tienen una característica y es que deben ser inmediatas. Tú no puedes esperar que él desarrolle su idea porque entonces la objeción no tiene sentido. Y tú estás mutado. Y en el virtual tú estás mutado. Exactamente. Es decir, que te quedas y te vas a ver haciendo mímica. Haciendo mímica. Es terrible. Es decir, que deben ser mejor evaluadas. Pero hay algún aspecto que es interesante. ¿Hasta qué punto podemos nosotros acogernos por el tema del COVID a la decisión o a la propuesta que ha hecho, bueno, a la decisión resolutoria que ha hecho el Consejo del Poder Judicial? Dentro del artículo 156 de la Constitución que establece sus funciones, es administrativa, de supervisión y sancionador, es presupuestaria, y de aquellas cosas que atañen al Poder Judicial como traslado de jueces, investigaciones, todo lo que es administrativo, porque es un órgano acto del ejercicio de los jueces o de la Suprema. Entonces, cuando tú tienes un órgano que tiene exclusivamente aspecto administrativo y te enfrenta a que ese órgano administrativo da una resolución totalmente fuera de lo que dice la ley, que es el procedimiento, que será un procedimiento a presencia de las partes ante un juez, en un lugar donde se hace público, oral y contradictorio, ahí empezamos nosotros a tomar en cuenta cómo podría el Consejo del Poder Judicial llevarnos de lo real a la virtualidad. Digo, es real, pero a virtual. Y eso es una discusión que se está planteando de la, no de lo ilegal, diría yo, de lo incorrecto que es asumir una transformación del procedimiento procesal del código que lo debería hacer el propio Congreso, no un órgano administrativo de la justicia, porque con la ley de excepción, siempre dije, se hubiese podido cubrir todo eso. La ley pudo haber sido una sombrilla para tomar esas decisiones. En el momento, es decir, que lo evaluara. Yo voy a vulgarizar un poco lo que dijo Francis, y es que habiendo una disposición de la ley de cómo se lleva el proceso, cómo se hace administrativamente, no lo puede cambiar la Suprema, o sea, por una decisión del Consejo. Claro, lo cambió por una necesidad, y eso hay que entenderlo. Pero, lo que me preocupa, en cierto modo, es el hecho de que... No tienen la efectividad el proceso penal así. No, perfecto, estamos de acuerdo en eso. Ahora, lo que me preocupa más que eso es Francis, y amigos televidentes, es el hecho de que nos estamos acercando a la siguiente etapa de la desescalada en la justicia, de la apertura, ¿no? Pero, y no se contempla en ella la idea de que nos encontremos en el tribunal, que puede hacerse con, digamos, cuidando, ¿no?, los requisitos de la seguridad, de la bioseguridad, evitar, mantener el distanciamiento social, el asunto de la mascarilla. En tu propia cátedra, en tu propia cátedra, como maestro del área penal, tú encuentras que tú tienes un tribunal, y el tribunal tiene una distancia del juez y de las partes, que es la misma que tú encuentras en los salones nuestros de justicia aquí. Claro, claro. ¿Tiene estas características el distanciamiento necesario? Sí, sí, sí. Pues entonces. Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Yo creo que sí. Incluso para tú evitar, por ejemplo, que la cercanía del abogado con su cliente pudiera crear una situación, bueno, se para al cliente, o sea, al imputado, ponlo un poquito más lejos, y a las partes también del abogado, del actor civil, y eso ya tenemos posibilidades de volver a la presencial. ¿Es obligatorio que junto a las partes hayan personas particulares o familiares? ¿Es obligatorio? No, 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 no. O sea, tú puedes, claro, el juicio se hace sobre la base de la publicidad, pero tomando en cuenta esta circunstancia, el juez puede limitar la publicidad, pero eso la ley se lo permite. Y está ahí. Exacto, y está en la ley. Lo que quiere decir que no se estaría haciendo nada legal. Te estoy haciendo preguntas como si yo no lo supiera. Te estoy haciendo preguntas para poderlo interactuar como público. Sí, sí, aclarar. Entonces, si tomas en cuenta esos escenarios, se concretiza que sí es posible que la justicia, válidamente y con el distanciamiento que ofrecen los mismos salones, se pueda desarrollar una audiencia perfectamente. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué es que el virus no anda en el aire? No. El virus se transmite porque mientras la distancia es más cercana, hay más posibilidad. Ahora, cuando la distancia es prudente, no hay posibilidad. Y si tú tienes macarilla, yo también no hay forma. Y los saludos aún ya los conocemos. Chino. Chino. Correcto. Entonces, yo pienso, y aquí voy a hacer un llamado a gente como Claudio Aníbal Medrano, que es una persona que siempre sus decisiones han estado asignadas pensando en el bien común, pensando en el beneficio de todos. Al propio Henry Molina, un amigo que tengo mucho que no veo, pero bueno, amigo al fin y al cabo, que yo sé que tiene una inteligencia bastante desarrollada y además que tiene un consejo superior en este momento, en los actuales momentos, donde hay gente con mucha brillantez. Gente que yo sé, porque conozco a varios de ellos, que cuando toman una decisión la hacen pensando en el resto, en todo el mundo. ¿Qué se sienten y analicen todas estas quejas de los abogados? ¿Qué analicen todas las opiniones? Gente como Pedro Balbuena, por ejemplo, que lo he escuchado hablando de esto. Gente como Cristóbal Rodríguez, lo he escuchado. La misma Carolina, tú me mandaste una invitación para el Viena del 23. Sí, sí. Ella hace una explicación de la reducción en la efectividad de la litigación penal. Claro que sí. Interesante. Sí, sí. Bueno, está por ejemplo Miguel Valerio, que también ha... Ah, bueno, tú estás hablando del superior, no del abogado externo. No, no, del superior. Una llamada más. Entonces, todos ellos pueden tomar en cuenta las opiniones de estos juristas que he mencionado y tomar una decisión, digamos, un tanto híbrida, que algunas partes del proceso se puedan conocer por esa vía, siempre y cuando sea factible y no violente en principios ni derechos. Y la otra, volver a lo... Vamos a la llamada que tenemos. Buenos días. Agradezco la oportunidad. Aló, aló. El lumen. El lumen. Una llamada de urgencia. Dígame, ¿qué pasó? Ahí en Tenare. Ajá. Hace días que pasó una cosa ahí y no han hecho nada. ¿Qué pasó? A ver si usted está para adelante con eso. ¿Pero qué cosa fue? Un policía, un policía de una patada, de alguna mujer. Ajá. Está embarazada, la mujer está presa, ahora también está presa. Y ya no hay que soltar, y ahí murió un payagandísimo. Ah, por ahí hay que llamar a nuestro amigo allá. ¿Cómo se llama nuestro corresponsal? Yo quiero que usted llamen a la general y aquí en Macorri, para que no metan presos y los voten. ¿Cómo no? Ahí. ¿Cómo se llama? Cubre la Fuente, Giovanni y Paulino. Cubre la Fuente. De la policía. ¿En Tenare? Ah, no, no, no. En Tenare. Dice Robinson, Robinson Polanco. A Robinson Polanco, que nos dé una llamadita sobre el caso del policía que partió o peleó con una mujer embarazada y que están presos los dos. Bien.